Gracias, presidente. Le pido que, de ser posible, no se me interrumpa. No voy a agraviar a ningún compañero, no voy a agraviar a nadie, no voy a dar pie a agraviar a ninguna persona en este recinto y tampoco necesito que me hagan preguntas y se extienda, porque con cinco minutos podemos decirles lo que queremos expresar en nombre de Movimiento Ciudadano. Qué bueno que hay aquí estudiantes de derecho del diputado Santiago Krill, porque ayer pasó un hecho inédito, sombrío, grave, en la Junta de Coordinación Política. Se dio la inejecución de una sentencia de un tribunal constitucional y se excluyó arbitrariamente a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. Se violó el derecho político electoral de representación de tres millones y medio de personas que ya se había hecho y que se decidió desacatar una sentencia de un tribunal constitucional. Y seguramente el régimen esperaría que hoy estuviéramos enojados y que viniéramos a ser parte de este escenario de intercambio, de discursos de odio, de polarización. Pero no, los tenemos bien leídos. Sabemos qué es lo que se está planteando rumbo al 24 y que quieren que sea una elección de odio y de miedo. Y no les vamos a dar el gusto, porque en Movimiento Ciudadano hemos decidido ser esperanza frente al miedo, ser alegría frente a la desilusión, ser felicidad frente al desamparo que hay hoy en el país por la violencia, por la precariedad. La estrategia del régimen tiene cuatro objetivos. La estrategia es igualarnos a todos los que no estamos en la coalición gobernante. Decir que hay una bolsa de corruptos, que todos son iguales, que son indistintos y que representan pasado. Pero hay más legisladores en el régimen que avalaron las atrocidades del pasado que en las fuerzas políticas emergentes como Movimiento Ciudadano. Bueno, nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nosotros llegamos aquí con absoluta dignidad. Somos la bancada que más declaraciones patrimoniales presentó. Somos la bancada más transparente de esta legislatura. Somos una bancada en donde no hay nadie que tenga contratos con ninguna empresa extranjera. No somos iguales. Aquí representamos la decencia del servicio público. El segundo punto de esta estrategia del régimen es inhabilitar políticamente a una generación de personas que están dando la batalla en el país. Por eso se persigue políticamente incluso a gente que acompañó al presidente en sus momentos más difíciles como José Manuel del Río contra el desafuero. Por eso se persigue en Campeche a Elisio Fernández. Por eso se ataca a todas las personas que conforman esta nueva generación de actores políticos en el país, porque se les quiere inhabilitar con adjetivos. Pero no lo vamos a permitir. Hay dignidad, valentía y perseverancia. También quieren impedir que nos escuchen simpatizantes. 30 millones de mexicanos votaron por un cambio en el 2018 y millones de personas se han venido decepcionando de la imposibilidad de transformar al país porque se han traicionado muchas de las causas. Muchas de las causas de cambiar el modelo económico. No hubo ningún cambio de modelo económico. De cambiar el modelo con el que se trataba a las mujeres en este país. Se han acentuado los problemas de violencia, de inseguridad y de precariedad económica y se les ha dado privilegios a los mismos. ¿Votamos una ley minera cuándo? ¿Cuándo? Que por cierto nosotros votamos a favor. ¿Cuándo se le ha dado un trato de excepcionalidad y de canonjías a quienes más daño le hacen a este país como Grupo México? Pero no nos van a impedir que le sigamos hablando a esos 30 millones de mexicanos de que la esperanza debe de seguir viva. Y por último, el cuarto punto de esta estrategia del régimen es generar hacia adentro una competencia absurda de lealtades, de abyecciones, de sumisiones. A ver, ¿quién es el capaz de decir la sandez más grande? Uno que diga que los van a fusilar, otro que diga que hay que meterlos a la cárcel, uno que los insulte de la manera más grave, porque así se quieren congraciar con el presidente de la República, con el único elector que tiene el régimen. No lo van a lograr porque se están condenando al ridículo. Entre más grave es lo que dicen, más absurdo le suena a la sociedad y más se confirman como lo que tanto criticaron. Vamos a ganar en el 2024, se los dije, sonrían porque vamos a ganar y no vamos a actuar como ustedes. Va a haber pluralidad, va a haber respeto al disenso, va a haber respeto a quien piense distinto y seremos una república amorosa. Sonrían, vamos a ganar.